Un avión ultraliviano se desplomó en Petén, Guatemala, frente a decenas de espectadores cuando hacía un acto de acrobacia. El piloto daba una exhibición de vuelo cuando repentinamente un fuerte viento arrastró su nave que cayó en picada sobre los espectadores. El piloto sufrió múltiples fracturas, pero afortunadamente nadie más resultó herido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.